Muy buenas a todos, aquí Gamigo Comentando y bueno continuamos un día más en Slime Ranger Y bueno chicos, antes que nada os tengo que decir varias cositas La primera es que si notáis muchísimos cambios, que los vais a notar Básicamente es porque antes que este vídeo, había dos vídeos más Y por un problema de mi PC, esos vídeos, esos archivos se han corrompido Y bueno, no hay manera de poder solucionarlo O sea, me ponía que estaba grabando el programa, pero no estaba grabando Entonces, va a haber un montón de cambios Primero como podéis ver, tenemos un montón, tenemos 75.000 monedas Y entre ellos pues algunos cambios más que vais a ver ahora mismo en la aldea Y bueno, lo vais a ver, estamos en la versión, en una de las últimas versiones Estamos en la versión 1.1.0, o sea, vamos en la última Han cambiado un montón de cosas Y bueno, o sea, tenemos aquí un mensajito de K6 Muy bien Bueno, básicamente esta versión lo que añade es El cambio del menú este donde echamos las cositas estas Que por cierto, esto ya lo dije todo en el vídeo anterior Pero como no lo vais a ver, pues bueno, pues lo explico todo básicamente Conseguimos dos gorditos más, conseguimos dos llaves más Y también desbloqueamos lo que sería la zona esa de allí Esa de allí, la desbloqueamos Y fuimos a la zona nueva con las llaves Que os les voy a enseñar ahora generalmente La zona nueva que desbloqueamos con las llaves Entonces bueno Vale, tenemos a la horidad al máximo Uy, vale, venimos por acá El menú de las misiones también han cambiado Lo enseñaré ahora cuando este se cancele y entre un nuevo Ahora lo enseñaré como va ahora Como veis tenemos aquí Esto, este portal aquí es para un nuevo lugar misterioso Que hemos desbloqueado Que se desbloquea haciendo las misiones Que nos van encargando Que nos van encargando aquí O sea, vais haciendo las misiones de aquí Y este lugar misterioso se desbloquea Todavía no he ido porque quería ir con ustedes Pero bueno, lo que os quería enseñar son los nuevos enlimes que tenemos Que son estos de aquí Como podéis ver están chulísimos O sea, a mí me encantan Vamos a darle de comer a todos ahí que empiecen a... Estos son los enlimes redactivos Con los enlimes, eh... Feroces o... No sé cómo se llaman los del antifaz La verdad, no me acuerdo ni cómo se llaman Pero bueno Tenemos ya un montón Tendremos que cogerlos Y también tenemos aquí los enlimes de cristal Con los enlimes que nosotros hemos hecho también Que los he combinado aquí A ver, es que yo combino a los dos Ahí Vale, está perfecto Y aquí, pues bueno Podéis ver los enlimes Como son los enlimes directivos solos Vale, que estamos mucho tiempo Porque nos ponen malitos Y nos dan náusea Y nos matan O sea Hay que tener cuidado con los enlimes Eso Y nada, esta zona Eh... O sea Está bien Pero bueno Tampoco es... Tampoco hay gran cosa del mundo Entonces Vamos a recoger todas las cosas Quiero recoger todas las cosas Obviamente Os voy a enseñar la zona nueva Que desbloqueamos Y En esa zona nueva Encontramos dos nuevos gorditos Que los tengo marcados Porque ahora En el mapa Cuando encuentras A un slime gordito Sobre la llave Se queda marcado Si le das una vez de comer Entonces Bueno, pues es curioso El que el hecho de que Eh... Tenemos una aquí Y una aquí Esta es la zona que desbloqueamos Que es esta de aquí Nos quedaría Poder desbloquear Esta otra Y esta Entonces Vamos a... Tendría que... Mmm... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A los slime... Vamos a mirar Porque... A ver, los slime de roca Lo que les gusta son Las verduras gemolacha corazón O sea Lo que les gusta Es esta Que tengo yo aquí Es la que les gusta a ellos Vale, 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 vale Esto es bueno saberlo La verdad De todos modos Nos vamos a llevar Esta otra Bueno, estas frutas Estas no las van a comer ¿No? O sea, comen solamente Verdura, ¿no? Verdura O sea, que las frutas No las van a comer Vale Entonces Vamos a alimentar Estas gente tienen 13 Estas tienen 13, madre Vale, pues Pues vamos a darle la mitad A cada uno Ahí Más o menos Y ahí Para que estas gente Estén comidos Y no tengan ningún problema La cosa es ahora mismo Que me va a hacer falta Verduras Para los slime Por lo menos vamos a intentar Eh, darle de comer a uno Para que tendríamos esto Vamos a cogerlo Ahí estamos Ya por si acaso Miro de vez en cuando El programa de grabación Porque ya te han inventado Y me fío Vale Vamos a darle De comer a esta gente Ahí Que no le falte la comida Y cogemos O bueno O hacer lo que estoy haciendo ahora mismo Que es Que es el Digamos Hacer Con lo que estoy haciendo Vale Estas frutas O sea Nos quiero ir cargando con esto Vamos a Vamos a hacer Aquí en las islas Mismo Más que nada Es que nos quiero Ir cargándome con esto Ahí 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 Vale Perfecto Y ahora sí Que sí Que nos vamos Vamos a intentar El Por lo menos que veáis Uno de online Y vamos a intentar Darle un Las gemolachas A esta ocasión Creo que no va a ser suficiente Pero bueno Intentaremos coger zanahoria Por el camino Porque las zanahorias Si estaba Las hemos cogido todas Si no me equivoco O sea Yo creo que sí Que las hemos cogido todas Mira Todavía es que Una Las cogemos Nos las llevamos Ahí estamos Perfecto Vale Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Por aquí llegamos antes Vamos a coger Uno de esos atajos Nuevos que tenemos Ahora acá tenemos atajos Como vais a poder ver O sea Ahora tenemos Uno de los atajitos Que sería Venimos por aquí Madre mía Los helen efectivos Wow O sea Hay que tener cuidado Con ello Vale Tenemos 15 Más 15 De las que le gusta Y Eh Ponder el atajo Por aquí No por aquí no el atajo Vale Esto no llega a otro lugar El atajo Lo cogemos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esta zona también La desbloqueamos nueva Que digamos El puerto Que básicamente Tenemos aquí Los enlines de agua Que los he puesto aquí Y nada O sea Cuatro tejeritos Más aquí No hay más nada Pero bueno Mola 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 La verdad que mola Mola tener ahí los enlines Vale Nos venimos por aquí Bomba Y esto pues ya nos ha quitado Un cacho grande La verdad Vamos a ver Voy a intentar dejar de coger Porque si no Vamos a tener 40 años en llegar Pero bueno Poquito a poquito Vamos a Vale Ya sé que sí puedo coger Bueno básicamente La zona que desbloqueé Era la siguiente Quería ir en orden Porque había más puertas Pero digamos que Esto está aquí Pam Va Digamos que quería ir en orden Y digo bueno ¿Cuál es la puerta más cercana Que me coge? Y entonces me fui a esa Y encontramos la mega ultra puerta ¿Vale? Tal como entramos Pero bien Viene que se haga subirse aquí No, no Ahí digo A ver si hay zanahorias o algo Pero no Vale Pues metemos por aquí De aquí subimos Y desbloqueamos esta puerta De aquí Y esta puerta nos lleva A la mega ultra Zona secreta Que es Uuuu Lo vais a ver ahora mismo Lo vais a ver Uuuu Esta La mega ultra puerta Vale Esta puerta Si no me equivoco Si no me equivoco Es la puerta mega ultra Guay Eh De Slime Ranger Que nos llevaría A la zona esta Secreta Eh Para abrir esta puerta Necesitamos Eh Todas las esferas del juego Como podéis ver Ya hay algunas iluminadas Entonces tenemos que coger Los explot Y directamente Pues tirarlo aquí Hacerlo Pup Y ya está O sea nos faltaría Nos falta exactamente Creo que son cuatro Dos aquí Y dos aquí Y nos falta El eje de activo Y Otro más Que tenemos allí Que es el gatuno Y unos cuantos más Pero bueno Lo iremos haciendo Poco a poco Lo iremos haciendo Sin que no haya ningún problema También desbloqueamos Esta otra puerta Que nos lleva A la zona nueva Que es donde encontramos Los Slimes Red de activo Y los Slimes De cristal Vale O sea para que os quede Un poquito claro ahí todo En plan donde estamos Y creo que aquí Por esta zona Debería haber Debería haber Una nueva fruta Pero no la he encontrado O sea Me imagino que estará Pero yo no la he encontrado Entonces bueno pues Entonces la cosa será Seguir buscando Vale Como veis Aquí tenemos El line De activo También tenemos Vale El frutito Esto es que no Quiero apoyar nada Bien Mira A ver Que encuentro Vale Si venimos por aquí Entramos a una cueva Que si no me equivoco Donde está El Slime Exacto Es donde está El primer line Gordito Lo tenemos aquí Aquí Tenéis para desbloquear El mapa Os voy a enseñar justamente Donde Aquí Tenéis para desbloquear El mapa Para que lo veáis Bueno pues le dais Y el Slime Gordito Pues lo tenemos aquí Vale Vamos a darle Su fruta preferida A ver si explota Creo que no va a explotar No Eh No Uy Pues muy poquito Diría yo Diría que por muy poquito Pero no explota Vale Y básicamente Y el otro O sea el otro Es que no O sea no vamos a ir Porque Es un poco No tiene eso Prefiero Prefiero Reventar a este Prefiero Reventar a este Y ya O sea Y ya está Vale aquí Saltamos aquí Y de aquí En cuanto se genera energía Saltamos aquí Vale Y saltamos Perfecto Vale Vamos a volver Lo que sería Casita Y necesito Verduras O sea necesito Verduras Para Estos Slime Los voy a soltar Por aquí Porque me están mirando Un montón la moral Y llevarlo todo de encima Claro es que estos son Sanores Pero es que no son suficientes O sea necesito Muchas 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 más Vale Para volver a casita Ya creo que me perdí Un poquito Pero un poquito Ah mira Pero aquí no No Vale Lo que vamos a hacer Básicamente Vamos a esperar Un día Vamos a dormir Un día Que le dé tiempo A todas las verduras De regenerarse Bueno pues ya se va a regenerar Entero todo A esa Ya tenemos aquí Verduras De sobra Ahí Ya hay 20 De estas Más las remolachas Corazón Que son 15 comidas Porque fíjate Que tenemos todas 20 o 15 O sea Estupendo Yo creo que ya Si que si Que podemos Reventar Lo entero Ahí Y tendríamos que plantar Más comida O sea Tendríamos que plantar Mucha más comida Ahí estamos Perfecto Más alguna Que se me habrá Escapado seguramente Ahí Ahora si que si Nos abrimos por aquí Y vamos a intentar Reventar ese line A ver si nos da una llave Aunque Espérate 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 Ya que Estamos aquí Os voy a enseñar Uf Madre mía Que verde todo Por Dios Vamos a coger Una de las A-line De la verdecita Y os voy a enseñar Vamos a coger Por aquí Como sería El O sea Como desbloqueamos La puerta esa Lo que hay que ir haciendo Aunque bueno Ya os lo he dicho Pero bueno Para que Como suele decir Una imagen vale Más que mil palabras Y si os lo enseño Gráficamente Bueno pues Lo entendéis todo Si encontráramos O si se hiciera De noche ahora Encontráramos Los Slimes Eso que andan Por la noche Que tenemos O sea que tenemos Explode eso Pero bueno No los he traído Porque soy tonto Vale Venimos para aquí Y para abajo Alejo Vale Se escuchan ahí Slimes malos Pero bueno Tampoco me da un poco igual Vale Del gatuno Esto nos hace falta Pero el gatuno Este comía carne Vale Mira 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 A ver si Se lo gallo Mayor Tumba Como un gallo Mayor Ven para acá Ven para acá Monito Vale Ahí estamos Vale Perfecto Vale No Quiero otro Quiero otro Ahora si que se vale Y con esto Vamos a poder bloquear Dos más Vale Listo Listo Perfecto Vale Pues venimos para acá Saltamos aquí Super épico Saltamos aquí Tenemos aquí El dibujito Del gatito Creo que es Y Tachán Se escucha el grito ese Y se nos enciende Otra más Nos faltan muy poquitas Vamos a ver De la de La del Nos falta esta Que sería el nocturno Aquí tenemos A ver si Madre mía Vale Bueno Nos faltaría La del nocturno Y esa Que creo que es de miel Que es de miel O sea Y ya está Lo podríamos desbloquear Las puertas secretas Pero antes de desbloquear Esa puerta secreta Digamos Quiero desbloquear Las demás puertas Que podemos tener Porque hay muchas más puertas Entonces bueno La verdad Que me gustaría desbloquear Las otras puertas También Vamos con la zanahoria Esta Bueno y con esto Ya sí que sí Que vamos a poder Digamos Reventar El nudito ese Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Se me ha Se me ha Acabado ya esto A ver si Se vuelve a caer otra vez En serio Para tener tanta Tanta mejora De eso Tengo una sensación De que se acaba enseguida Ahí Vale Venimos para acá Está súper grande ya Vamos a dar una falta más de esta Vale Ya está Listo O sea Listo Y Vale Vale pues Upa Espérate 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 Mira 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 Ustedes O sea Mira Deja esa tontería Que me estoy mirando a morar Entra aquí dentro Que me molestáis Vale Para acá Vale Pues este no nos ha dado llave O sea Yo me lo imaginaba No sé por qué Me imaginaba Que este no nos lleva Las llave Y esto Donde Estamos Estamos aquí Y esto Nos lleva Ah ¿Dónde nos ha llevado? Eh Chicos Que Que no me Que no me ¿Dónde estoy? Ah vale Estoy aquí Vale Ah amigo Nos ha llevado a la zona esta Pues esta zona No está explorada Creo ¿No? Sí Sí está explorada Pero este Tepero Funcionaba Vale Pues ya funciona O sea Ya tenemos aquí un atajo Muy Pero que muy bueno Vale Entonces Tendríamos que ir Por el segundo Slime Que Por aquí no era O sea Esta por esta no era Vamos a intentar también Darle de comer Al segundo Slime Era 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 Esta Si no me equivoco Hay dos otras entradas Ahí Hay que tener mucho cuidado Por eso Si era esta Vale Venimos por aquí Si os fijáis Que hay un montón De light Pero un montón O sea Hay light Por todos lados Vale Es más que moracho Corazón Que son las que le gustan a ellos Aquí tenemos zanahoria Vamos a intentar coger Todas las comillas Que podamos Para incrementarlo Si o si Ahí Y Ahí estamos Perfecto Vamos a reventarlo Al like Reventar los comentarios Que os parece Porque Wow eh Vale Venimos por aquí Saltamos Vale Y venimos por aquí Vale Vamos a ver Justamente donde estamos Pues aquí está el segundo Slime Gordito Estamos Aquí ¿Vale? Para que os hagáis Sabemos venido por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Vamos a darle a comer Lo que le gusta a él Ahí Vale Listo Vale Esta tampoco nos da llave Mmm Una pena Sinceramente O sea Prefería mejor Alguna llavecita o algo Pero no Vale Nos ha dado Vale Vale Esto es todo Vamos a dar Vale Vale Yo estoy Debo ir a cogerlo Y este No nos lleva Uh Parece que esta zona Sin nuevas Estas zonas Estas zonas Estas aquí Nuevas Estas zonas En que hemos estado A ver Que dicen Eh Fue aquí Donde supe Que me tenía que ir Una vez más Había pasado el día Entero Explorando Tratando de encontrar El camino A esta isla Y a pesar De que pasé El resto de la noche Caminando por la orilla Bajo El suave resplandor De estas flores De fuego Me descubrí Mirando hacia arriba Una y otra vez De nuevo Estaba mirando Hacia las estrellas Que bonito Vale Pues vamos a darle Es una isla Pequeñita Vamos a darle Un vistazo Pues Saber más o menos Que habría aquí O que no habría Pero no creo que Haga mucho más O sea Las flores de fuego Que dice él Nada de esto Nos lleva a una cueva Que es donde están También los slimes Estos de cristal Pero bueno Los slimes Quizás ya los teníamos O sea Ya Ya los habíamos encontrado O sea que Es una cosa Que me preocupe mucho Vale Por aquí me imagino Que podemos dar la vuelta ¿Verdad? Exacto Podemos dar la vuelta O sea no se poten Ni cruzar por dentro Es un cachito De tejeno Pequeñito Vale Vale Este es el line ¿Yo te puedo de comer? O sea Me imagino que comerá No tengo la gallina Y nada No sé No sé cómo cogerlo Porque captura No se puede capturar Me imagino que tendría que dar De comer Y me dará moneda O algo No sé La verdad Que no tengo ni idea Cómo va Vale Pues aquí no se ve Que haga tampoco Mucho más Chicos O sea Vale 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 Madre mía Si antes digo Que no hay mucho más Antes encontramos Un line Super gordito Vale Pues aquí tenemos Un line de cristal La vamos a dar de comer Para que lo tengáis Marcado en el mapa Ahí estaría El line Marcado en el mapa Vale Pues Otro line nuevo Chicos Este no lo vamos a abrir Todavía Este no lo vamos a abrir Lo dejaremos Para el próximo capítulo Pero lo que si me gustaría O esperaba Digo Mejor aquí Encontramos La nueva comida Pero no hay manera O sea No tengo ni idea No tengo ni idea Donde he encontrado Nueva comida No 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 tengo ni idea Chicos Pero bueno Aquí ya no creo Que haya más Nada O sea Ya Lo hemos probado todo Así que yo creo Que vamos a dejar El capítulo Por aquí Chicos Hoy es un capítulo Lleno de aventuras Hemos inventado Dos gotitos De eso Con muchísimo cariño Y Bueno Lo dejamos por aquí En el próximo capítulo Os enseñaré La nueva zona Que desbloqueamos En el rancho Y nuevas cositas Vale Vale Si Así que nada Espero que lo veáis Con muchísimo like Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto A ver